¡Hoggy! Pepe King ¡Buenos días! ¡Despierten, amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pequeños autobuses. Diez buses, nueve buses, ocho autobuses, siete buses, seis buses, cinco autobuses, cuatro buses, tres buses, dos autobuses, un pequeño autobús. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, un pequeño autobús. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Uno se cayó y la rueda se golpeó Jogi llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Despuses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó Jogi llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Jogi llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Jogi llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! 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 Red de los buses saltando en la calle ¡No más buses saltando en la calle! ¡PCietro Navidad! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Muchas buses! ¡M propagandMP5 o de así! ¡iz sala debe思ics heating la que para mí! Verde Rosa Azul Naranja Amarillo Negro Rojo Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Amarillo Ros Negro Amigos coloridos Baja tus pantalones y la ropa interior siéntate en el baño y pipi pipi se va por la taza pipi 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 nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño 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 pipi 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 Pua 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 Baño hasta que haga po otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño Voy al baño ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira ¡Aquí está! Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Pinkfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está mi amiga, la conejita Jenny? ¡Cucú! Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Cody, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está mi amigo, el ratoncito Mayan? ¡Cucú! Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Frido ¿Dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está mi amigo, el castorcito Yoyo? ¡Cucú! Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Ha, 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 ha ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Sí! ¡Ajajaja! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! 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 ¡Así! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Rosa! 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 ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé. Me hice una pupa en el pie. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Yo jugaba en el patio y una abeja me picó! ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé ¡Me hice una pupa en la cara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! Quieres zanahorias, zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias, son muy deliciosas Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza Quieres comer calabaza, es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Nyami, 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 nyami Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas Quieres comer verduritas, son muy deliciosas Quieres comer verduritas Verduritas, verduritas, creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñam, 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 Ñam Ñomi, Ñomi, Ñam Ñomi, Ñomi, Ñam Ñam, 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 Ñam Son muy deliciosas Debe ser Hampty Dumpty Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, qué hay que hacer Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, qué hay que hacer Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, qué hay que hacer Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey ¡Pudieron juntar a Humpty otra vez! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es un pajarito! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Salvamos a Humpty! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo que es! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola Pinkfong! ¡Por favor pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! 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 ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! 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 ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! 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 ¡Tú! ¡Tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Mi conejita no mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! 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 ¡Se fracturó el brazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no moverte! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Poki-Bot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Ja, ja, ja! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu, papá Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu, turu Tiburón, abuela, turu, abuela ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡A amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Velociraptor, ¡roar! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurrá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Triceratops, ¡roar! ¡Y T-Rex! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡Soy el único que queda! ¡T-Rex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Mmm! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas ¡Escondidas! ¡Oh! 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 ¡Me encontraste! ¡Jenny! ¡¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Pocky? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Boo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Ping Pong, ¿dónde estás? ¡Oh, no, me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh, me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo, Hoggie? ¡Oh, oh, te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas ¡Escondidas! Pocky, ¿dónde estás? ¡Oh, no, me encontraste! Ping Pong, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni! ¡Rajo! ¡Ni-Ni! 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 ¡Azul! ¡Ni-Ni! 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 ¡Colorido! 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 ¡Amarillo! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Ja, ja, ja! ¡Nubba, nubba! ¡Café! ¡Café! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! 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 ¡Oh! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una La más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres La más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco La más pequeña se saluda Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hoy es día de picnic ¡Guau! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? Comida deliciosa para compartir ¡Estoy listo para ir! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy es día de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más Hacen un día lluvioso Que sea con amigos Feliz, feliz día Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea, con amigos ¡Feliz, feliz día! ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple Un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Rayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! Sopla las velitas ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Foggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Busca Hoggy en Español en YouTube! ¡Busca Hoggy en Español en YouTube!